bueno mi gente ahorita voy a podar la camelina le voy a mostrar todo todo lo bajito todo eso lo voy a mostrar voy a dejar la voy a podar pues a ver si no me pican las moscas allá están panal de moscas hasta la guitarra ya las mire ahorita las voy a podar a ver si no me pican las moscas bueno andamos hoy día 8 un dominguito se me fue la luz desde anoche se me fue la luz desde anoche como de las 10 se me fue la luz y no me llega así mero mi gente andamos ahorita aquí en un domingo hoy nos fuimos a la plaza este estamos a 8 ya de octubre a 8 de octubre bueno voy a podar allí la todo eso lo voy a podar a ver si no me joden las guitarrillas las moscas porque yo soy bien cobarde me hinchan bien feo bueno gente aquí está la papodala más que la de recorrer más y me puse los zapatos porque es que no es muy grande esto vamos a ver venga jugamos a ¡Gracias! 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 A veces no hay obonas porque ellas son las malas... ...las obonas. ¡Gracias! ¡Gracias! Allá está el panel de guitarrilla. ¡Ya están bien grabas! ¡Gracias! 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 aquí una vez mi padre estaba podando esto y le picaron una sobrona pero más antes de esta agua de franja las zonas y la verdad y con trabajo llegó a la pila pero también me fijaron 2 y no me han hecho con aquí y otra aquí en la espalda pero no lo hicieron creo que tengo una sangre muy buena me pican los alacrán y se mueren así mero para que mire y sirve ah 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 ahí andan volando eso no es bueno ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Que entorno es dor! ¡Gracias! 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 Esas de allí no las pueden mostrar porque están para nada Esas de allí no las pueden mostrar porque están para el canalato Están las guitarrillas Ahí están, miren el panales, ya están bravas Primero las voy a echar a correr y ya las voy a dar aquí también Para que se mire bonito Ahorita aquí nomás le moche aquí Sí, estaba grandísima esos dos palitos Pero ya tiene muchos años Y le voy a dejar a sus retoñitos Ya no la puedo apagar porque está el panal ¡Canta basura! Se la vamos a amontonar allí Ahí la vamos a quemar Llovió anoche otra vez pero no echó agua a la roya El carmelo de los pinos que plantamos Ahí van Bueno, no hay luz Aquí estamos a la antigüita Doña Teo lo molió Lo machucó en el mocajete Y mi mamá metate Yo lo tengo la metate Más ancha si lo molemos Ya ya sé Nunca hay luz cuando quiero Nunca la verdad Que luz tan fea Nunca hay luz Siempre no Siempre anda uno aquí a tientas Aquí está oscura la cocina en el medio Yo le dije que en el mundo Pero porque sea más rápido allí verdad Yo le voy a colar colado Sí, sí, claro coladito Así como viene adelante con Doña Teodo Quedó para llenar ¿No crees que lo pude? Lo voy a colar Me espero que llegue la luz Ves, no llegue todo el cuartulis Un caldito de pollo Siente que lo quiero hacer Pues se han echado a perder los cejotes Nunca hay luz Sí, unos cejotes Un caldito De pollo También tengo manos Para poder moler el metal Así mero Más antes así lo hacían Así lo hacían Más antes la gente Ya, pues no había nada Amor cuando la más antigua Era Osiel Cuando hacían mole Dicen que el mole era el chile Que el metal El metal No me olvides Bastante que hacer No se va Y aquí está el pollito Ah, ya le puedo usar el chile No, ahí también No, para que ya son duros Para que se cueste a muerte Ah, ok, sí, sí, sí Ahí está Espere, espere, espere Espere, espere Este Hamburguesas Hamburguesas No es para de jucos Me lo voy a comer allá Hamburguesas Ay no, qué feo estar sin luz Entonces usted más lo va a guisar Sí, ya lo voy a usar Ahí sale Lo voy a dorar también ¿Doradito? Chile Manteca Manteca Sí, porque ya es tarde Ya van a ser las 11 Sí, constante llegando Si nunca llegan Y nadie no va a llegar Hoy es domingo ¿Cuándo va a estar? Hoy es domingo Manteca Andaba allá Apodando la camelina Me puse los zapatos porque Tiene muchas espinas Y espinotas Le pasan a un lugar El guaracho Cualquier cosa Espinas de camelina No, no Esa es la cebolla Sí Le echó cebollita Para dorar el chile Ah, ok Bueno, porque usted misma Ya está a punto de dorar Ah, sí Ya está a punto de dorar el chile Sí A ver cómo sale No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a abrirle aquí, también ahí va, ahora mi mamá lo va a guisar el caldito, guisadito. ¿Lo ves? Hay unos que lo hacen en machito, macho, 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 no hay leche en el chile, ahí lo cuelan, no se cuelan, no se cuelan, no se cuelan, yo me voy a avisar. Saludos, saludos hasta Boston, Texas, para toda la familia Chaparro, y para la familia Arroyo hasta Norte y Carolina. Aquí andamos haciendo un almuerzo. Noralia Arroyo Pérez. El que le da el sabor al caldo. Bueno, venga, si no hay que comer, con el tío Elmer, un caldito de pollo. Sí, quedó a ti, toma. Ahí está. Bueno, ya que se cueza un poquito allí, se va a venir, lo voy a echar aquí en el mar. Ve a las manos, se pica. Sí, pero no, no, no. Le eché delgaditos. No. Pero no pega el... Ya ve cuánta picó su huevo. Huevo huele. Pues. Ay, gente, se quiere ayer. Vamos a acabar de chilar, esto. Ni modo, ni modo, no hay luz. Ayer también se fue, pero llegó a las nueve, ¿verdad? Ahorita van a hacer las ocho. Ya a la mañana y no ha llegado. Y se fue desde anoche, temprano. Como a las nueve, ¿verdad? O sí, ya me metí a andar a ti antes, arreglando aquí. Sí, no, no, hombre, ay, Dios mío. O sí, va. Y sí, ya los reciben, ya están. Ya están, reciben. O sí, ya están, los reciben. Tenemos como estos dos meses. Para ir, para pagar, oírte, a ver si... Como ya son amigos, las jefas no van a... Ah, no, ellos no van a estar allí. No, pero si quede de las cuatro, cuando llegue, sí, 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 es que iba a ir a ver si... Le daban el de ella. Y si no, hasta mañana, porque el martes se va. Ahí está. Bueno, el trabajito que andaba haciendo ya, terminé bien sudado, miren, cómo está la playera. La perrona camisa, mojada, sudor. Bien mojada, sudor. Sí, si me estás mojada, la mamá. Yo estoy sola ya. A ver, dale, pa' sol. ¿Está bien? ¿Está bien? Le dio el caballo y los mato, sí, sí. ¿Qué? No lo mochó. Y yo lo envolví bien aquí, pa' sol. Sí, dura. Para que musulpa cuando... Ajá. Tú que haces tantas mojarras. Ahora, ¿qué quieres mojar? Para hacer eso, ¿qué hay para el sol? No. Ahora no hay, bueno, pues no hay lumbrices, no hay olvido, no hay lumbrices. ¿Cómo las voy a sacar? ¿Por qué ni agua en el río? Aquí con puras lumbrices, este, salen las mojarras, están pechando. Criollas, pescados. Yo estoy bien envuelto. Ahora, la verdad, no fui ni un día a anzulear tanto que me gusta mi anzulear, pero no había lumbrices. Para que no se haga feo, casi bien. Ajá. Sí, se mantiene bien. Bueno, yo tiene días que me lo trajo ella. Ajá, se mantiene bien. Se mantiene bien, se me mantiene bien. Sí, una lavadita. Ajá, ya le echó el pasote. ¿Qué quieres, qué quieres? Ajá, ya, está bueno que lo vea. ¿Estás adiante de la pata? Agarro con agua. Tita, tita, va a botar. No. Ahí está, mire. Ya me botó a mí, también. Ya acabé de chilar esto. Sí, pues imposible, pues bota. Ahí está. Ya, ya que se cueza la carne, para apagarla. Hijo, está caliente. Uy, está caliente. Un saludo para mi carnal Carmelo. Para mi carnal Carmelo, que le eche muchas ganas al trabajo. Aquí andamos con Doña Oralia, mi Carmelo. Aquí andamos con Doña Oralia. ¿Qué? ¿Qué me vale? ¿Ya? Ah, hijo. Pues ahorita en enero para adelante. Y el día que sea. De enero para adelante y el día que sea. Ahí me la mandan en junio otra vez. No, ocupe, mamá. ¿Querían venir? Tienes que tratar a desayunar. Ahí está, mi gente. Está simple. Sí, chile porque yo me gusta. Que esté bueno de sal. Lecheaca, pero esta no es salada. ah si, la sal costeña para llenada esta, no es salada la sal costeña pues de las vacas esta es bonita esta bien blanca sal costeña que le hicimos para el ganado esa no es salada es salada como esa remolida esa remolida si es muy salada si así también es salada le faltaron unos pedacitos de elote allí ya me mando echan tortillitas por la mañana hay entrada no salió no salió mando para donde no salió la pachurro de mas la pachurro de mas no se ve, no se ve la tiene la está tranquilada ok ahí está creo que va a estar picosito vamos a echar un vistazo al cerro miren como está es nubladito bien nubladito que está vamos a ver para allá que están haciendo esas señoras en arroyo anoche y noche o agua va a traer coca yo ahí tengo una no hace que pongas hielo hay hielos ya comieron ya ala jijan ya comieron purfar ya comieron si si mmm también están buenos piensa que la carne ya tenía la coquita por ahí ahí va el chilar de Yolanda pero bueno se mira la penita no 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 ni ni no hay luz nunca hay luz tenía poquita bueno mi gente ya estuvo estuvo el caldito ya le eché limoncito y ya quedó bien bueno mi gente donde quiera que se encuentren provechito vamos a almorzar aquí con el tío elmer con doña oralia que prueben la comida de doña oralia bien temprano que es bien temprano y son como las 12 bueno pues aquí está la comida que se va a comer el pali miren los confles yolanda y me encarga unas uvas están muy jugosas bien sabrosos bien dulces no porque ya no tiene ni pilas 10 y 11 11 11 perdón ya dirá ya dirá a ver que se compró el país que se compró el país dónde está escondido carmelo el paye carmelo está escondido el paye irá man está el paye escondido compra este aquí está el paye guaracha bien nuevo ¿qué es eso? ¿qué es eso? pegamento una necesidad ¿y tú qué te compraste Yadir? las esclavas ¿qué más Yadir? pegamento mi teléfono que está bien la mmm ya de acá las esclavas compró Yadir no, mamá no las conoce están bien ricas las uvitas bien buenas y tiene otro que se llama que bonito está el cielo como se mira de bonito el cielo con las nubecitas ven chípate pues ahí está el paye se está acabando se está acabando mis uvas el paye quien quiera uvas venga por ellas aquí se las regalo ven chípate a ver échalele a este carro échalele a tu abuelita el carro él va a hacer si compras de carros ahora que lo haga el paye a la paye mano ¿quién es el guachi? pelotas guiérale 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 guiérale